Erika con mucho cariño el día de hoy Ok, eso es para ti Eriquita, felicidades ¡Feliz cumpleaños, Erika! Hoy lo que te creí que le decía Nunca te enamoré de esa mujer Nos cruzamos a mano a un año nuevo Hoy camino en la vida de mi pie Yo me marcho a chico en los espacios Y un día de noche lo que me acerré En el solitario Si se te rompe Y caminaba en el cielo Se me echaba por ti Se me echaba por ti Y un día de noche lo que me acerré Porque solo se me echaba por ti Y un día de noche lo que me acerré Hoy camino en la vida de mi pie Yo me marcho a chico en los espacios Y un día de noche lo que me acerré Y un día de noche lo que me acerré Y el solitario Se exhalaban un big pour ti Y caminaba en el cielo Se me echaba por ti Se me echaba por ti Y un día de noche lo que me acerré ¡Curitina! 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 No sé si me engaño de ser Pero te juro que lo siento En tu vida, en tus ojos con Dios Me explica Tengo corazón Las heridas que me dejé desastrar A que te pude si me estás en la tradición De otro amor ¡Curitina! 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 Para Calero, Kenny Pedros, Naviñas Pelos Para Calero, para Kenny, para Pelos, Naviñas Para su casa Beto Para Calero, para Kenny, para Pelos, Naviñas Feliz cumpleaños Erika Con mucho cariño para ti Erika El mar de Mi amor, mi cosita pelos Ese gran tanazo maravilloso Realizaba, ganaba, oye con granos exponentes